A mí que está buscando una oficina en el centro neurálgico de negocios en la ciudad de Valencia le voy a hacer una recomendación, Aries Center en el carrer Poeta Querol al costado de la Cámara de Comercio podrá encontrar distintas oficinas y podrá jugarles por días, por semanas, por mesos o incluso por yax, periodos de temps en todos los servicios de reprografía, cafetería, etc. Aries Center, carrer Poeta Querol número 11 Cámara de Comercio Cámara de Comercio